qué hay mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy Pinceladas para los que no me conocen hoy les traigo como vio en el título un vídeo acerca de los puntos de honor cómo ganar más rápido puntos de honor estaba investigando estaba viendo y si nos metemos acá en la recompensa de batalla y nos vamos a puntos de honor podemos ver la lista de lo que necesitamos hacer para poder ganar esos puntos de honor nos dice que lo primero que tenemos que quedar es en el top de las balizas capturadas en el top de daños infligidos en el top de robots destruidos en el top de durabilidad reparada que tiene que ver con sanación en el top de fichas conseguidas ganar destruir robots enemigos reparar aliados infligir daño completar la batalla ahogar fichas y capturar al menos una baliza esas son las tareas por lo cual deberíamos tener un hangar balanceado que nos permita realizar siempre esas tareas para poder obtener todos los puntos les voy a enseñar dos partidos para que más o menos vean de qué va y los puntos que logré obtener en cada una de ellas teniendo un hangar balanceado y jugando de esta forma así la idea es aparte de tener el hangar balanceado la idea es tener también un estilo de juego que te permita ir por balizas te permita ayudar a tus aliados en la reparación y te permita ir luego por daño y ganar la batalla yo estuve jugando con este hangar se los voy a mostrar obtuve el loki como robot sanador jugué con el tigre y como robots de hacer daño jugué con los tres ares entonces a continuación van a ver las batallas para crear más o menos cuántos puntos obtuve estamos en el modo dominio pienso yo que es el modo donde se pueden mostrar más fácil esto de obtener balizas ya que te da la oportunidad de poder capturar varias veces la misma baliza y vamos a irnos por una baliza creo que entré en una anotoria que ya estaba comenzada veo que mis aliados están ya bastante avanzados voy a irme por el lado izquierdo con mi sigilo infinito a ver si me da la oportunidad de agarrar al menos una baliza esa es la primera tarea que nos vamos a enfocar en agarrar al menos una baliza voy a irme por aquí aquí ya está bien campeando esto es un mapa para cambiar no es una sorpresa que estén cambiando y vamos a darle un poquito de apoyo acá al amigo bueno no hay necesidad del apoyo destruyó al enemigo voy a irme de frente por la baliza ahí viene un pursuer si no me equivoco y creo que viene un bulgazari por allí vamos a tratar de irnos hasta ese lado este lado a ver a ver ocultarme modo oculto abrimos la baliza ahí viene el enemigo creo que este es el bulgazari voy a sacar las armas ojalá que no me destruya vamos a ver si me apoyo el aliado perfecto salió una vez allí casi que me determina destruir ya completamos la primera tarea que es agarrar al menos una baliza es lo que nos importaba el loki quedó casi que totalmente destruido no me da oportunidad de ir a trolear por más balizas pero vamos a tratar de avanzar un poco viene un invader vamos a sacar las armas pero destruyó a mi aliado muy muy fácil creo que me ha destruido a mí porque estaba a mi misma altura déjame ver si puedo salir huyendo a ver si me da la oportunidad de huir no ya me ya me está pensando qué mala suerte me está dando me está dando bueno me destruyó robot no pasa nada voy a ver si me da la oportunidad de huir no me está dando un poco a mí como el segundo objetivo que es la sanación la sanación la sanación propia y la sanación de aliados eso está allí como tarea quedar en el top de preparación de la durabilidad y en el top de reparación de aliados entonces esa es otra de las tareas que vamos a completar voy a quedarme aquí con los campers a ver si el enemigo avanza y trata de destruir esta línea voy a ver si este audio vuela que ellos ya voló tengo algo del art creo vamos a darle apoyo aquí vamos al apoyo sanación sanación estoy sanando que es lo que me interesa para lo cual debo tener a jugo para completar esta tarea debo tener a jugo un robot de curación lo cual me demanda tener un hogar bastante balanceado así que me destruye aquí me voy a quedar para terminar de sanarme yo mismo y que en el top no sé si algún aliado tenga algún robot de sanación vamos a ver si podemos jugar esa aquí no pude quedarme acá voy a darle un poquito más de apoyo de sanación a estos dos ahí salió el audio vamos a ver si podemos destruirlo ya porque está haciendo demasiado daño activé mal el módulo de quantum radar pero no importa vamos a ver sanación acá destrucción destrucción bueno ya se lo llevaron queda lo que nos importaba vamos a irnos por esa baliza a ver si podemos quedar en el top de balizas también no queda nada mal aunque este robo ya está casi que destruido tiene más de la mitad de la vida bajada vamos a avanzar vamos a ver si nos dan un poco de apoyo a los compañeros aunque no creo que los furies avancen están en esa zona donde campean que viene aquí no puedo ver creo que viene vender creo que eso es un vender no estoy totalmente seguro no viene nada conmigo si es un vender voy a tratar de bueno aunque sea libre de la baliza no creo que me da oportunidad de recuperarla voy a quedarme aquí a ver si puedo sanar un poco más me destruye un robot no pasa nada ahora me voy a ir por dar apoyo y hacer más daño el objetivo es quedar en el top de robots destruidos en el top de daño infringido de daño hacia escudos y quedar ahí como uno de los primeros tres en el daño total vamos a ver si podemos destruir este mender ok ya tenemos la primera kill vamos a dar apoyo aquí a este amigo este amigo este men ya debería de deshacerse del camper ya no tiene sentido tenemos que avanzar por balizas eso ese estilo de juego es el que no te permite llenar todas las tareas para los puntos de honor casi que se roba saquil no te puedes quedar estacionado con el mismo robot campeando por ejemplo porque no vas a completar todas las tareas y no vas a poder ganar bastantes puntos de honor y en temas puntos de honor ganes va a ser mucho más fácil recolectar los cofres de las recompensas por batalla entonces ese es nuestro objetivo vamos a irnos por esta baliza vamos a ver avanzamos me han congelado que viene allí creo que viene eso que es creo que es un invader si no me equivoco es un invader lo congelé vamos a obtener esta baliza vamos a hacer un poquito de daño aquí por la esquina estas armas son más valiosas de cerca casi no hacen daño de lejos y lo voy a congelar creo que está utilizando el módulo de congelación también ahí salto va a aplicar la habilidad tengo las armas en rojo pero vamos a equiparnos con el escudo y vamos a tratar de hacerle lo más daño posible vamos que si se puede vamos que si se puede vamos a bajarle toda la vida acuérdense que una me está dando por la espalda la meta es quedar también en el top de destrucción este falcon me destruyó totalmente vamos a irnos con el otro área que tengo yo sé que la gente me va a decir ay pero yo no tengo tantos áreas en el hangar me importa hice este vídeo con un hangar lo más competitivo posible para hacerlo con los robots más nuevos y competitivos pero también puedes suplantar alares con un espectra con un falcon con un auyun inclusive puedes utilizar un fury para cambiar un rato y luego deshacerte del fury e ir por balizas ejemplo aquí me queda difícil porque estoy creo que solo y está el falcon y ya utilice la habilidad vamos a ver vamos a irnos no importa vamos a irnos por este falcon la destrucción masiva a ver creo que me va a destruir a mí también está equipado con como que se llama esta arma se me olvidó bueno nos podemos destruir hagamos otra baliza creo que vamos a quedar en el top de balizas también vamos a avanzar ya esta partida está como que dice finalizada queda solamente un enemigo el que tiene vortex no voy a cambiar de robot no hizo falta utilizar el último robot pero si voy a avanzar acá para que termine a este efecto es alto a ver pensé que venían las botes por mí pero no vamos que se acabó sacó otro robot pero ya la baliza se consumieron y ya no hay chance de hacerle daño a ese robot vamos a ver qué tal nos fue en el reporte final de batalla para ver si pudimos alcanzar los objetivos y ver qué tantos puntos de honor obtuvimos vamos a ver aquí la publicidad vamos por obtuvimos casi que 3000 puntos quedamos en primer lugar con 1700 casi y vamos a ver cómo nos fue acá en los puntos de honor en la tabla en el top 1 de daño infligido quedamos con 400 en el top 1 de balizas capturadas durabilidad reparada quedamos también en el top 1 infligir daños al robot enemigo incluyendo escudos también quedamos allí ganar lo podemos hacer destruir robots enemigos también completar la batalla lo hicimos capturar la baliza también lo hicimos y reparar aliados también lo pudimos hacer ok pudimos allí obtener bastantes puntos de honor ganando y vamos a ir a otra a otra batalla lo más rápido posible vamos con la segunda partida me salió el mapa este del barco va a estar bastante difícil conseguir balizas acá pero voy a comenzar con mi loki en la misma metodología voy a ir primero por el mayor número de balizas posibles el objetivo es conseguir al menos una baliza sale un strider y un ojun me robaron las primeras dos balizas me va a tocar que ir por la baliza del medio tratar de ir inteligentemente no arrojarme al enemigo porque si no me pueden destruir recuerden que este robot es fuerte mientras el enemigo no tenga quantum radar si no me hacen bosta rápido y no puedo agarrar la baliza que es lo que quiero hacer vamos a esperar allí que hay enemigos que mis amigos los aliados puedan destruir ahora si me voy yo por la baliza voy a aprovechar la característica de este robot para los que no conozcan al loki o estén viendo por primera vez un vídeo mío el loki tiene una habilidad de sigilo infinito pero te resta la posibilidad de infligir daño ya que no tienes acceso a las armas vamos a ver si puedo destruir a este enemigo vamos a ver vamos a ver listo ya tenemos una baliza en la nómina voy a tratar de esconderme por este lado para ver si puedo agarrar otra baliza voy a esconderme de atrás de esta pantalla a ver si vienen esos aoyun y vienen por las balizas el aoyun va a ser un robot que va a estar ahorita en la próxima actualización un poco nerfeado ya que el módulo de anti sigilo el quantum radar va a poder ser utilizado sin delay o sea que ya no va a ver ese tiempo que uno esperaba como de dos segundos para que se activara el módulo ya tenemos la segunda baliza entonces el aoyun se va a ver afectado a me están destruyendo fíjense me imagino que tiene el quantum radar no me asome bien pero me voy a esconder acá a ver si me da chance con estos 5000 de vida de ir por otra baliza estoy estoy en la primera meta que es ir por balizas ahí viene un blitz seguro que va a poder la baliza pero yo voy a ir por mi baliza ahorita cuando pueda no estoy infligiendo daño pero si estoy trabajando con la baliza y le estoy dando apoyo al al equipo fíjense que no es tan solo tener un hangar fuerte competitivo también demanda tener un estilo de juego bastante balanceado donde deja apoyo a tu a tu equipo voy a sacar con el tir ya sabemos que esta segunda meta es reparar aliados y repararse uno mismo para quedar en el top vamos a tratar de irnos a ver si este enemigo lo destruyen perfecto vamos a tratar de irnos por el medio a ver si podemos infligir algo también de daño ya que no he hecho nada de daño vamos a ver este pajaraco bueno un poquito de año lo hicimos vamos a ver si podemos hacer algo de apoyo acá con sanación podemos hablar un poquito a estos dos nos va a quedar aquí al lado de los dos en modo sanación trataré de no estorbarlos vamos a decir podemos hacer un poquito de daño esto creo que es un mender vamos a ver perfecto estamos tratando de sanar lo más que se pueda la partida está bastante equilibrada pero nos van ganando por balizas este ares se fue en el medio va por la baliza me fuese gustado poder darle apoyo pero el tir es mucho más lento que el ares y me fuese lo que fuese estorbado o fuese sido destruido vamos a ver si puedo aplicar la sanación a este es suficientemente rápido pero no creo y me va a tocar infligir daño a mí ir hacia adelante vamos a ver listo ya le infligimos daño ya nuestros aliados están yendo por la baliza del medio perfecto vamos a tratar de ir nosotros también avanzar líneas acuérdense que es cuestión de un estilo de juego no solamente ir por daño también dar apoyo jugar por el equipo siempre pensando en el equipo acá me quedé trabado me han congelado yo creo que voy a poder destruir alares y ese raven chocó allí con con el tubo vamos a ver si podemos hacer un poco de daño con las otras armas me están destruyendo hay demasiada fuerza en ir aquí para mí solo pero están llegando más aliados vamos a ver si podemos hacer algo bueno fui destruido voy a sacar uno de los primeros ares como les estaba comentando en el vídeo pasado fácilmente puedes balancear tu hangar con un espectre con un inquisitor con un auyun en vez de un tir puedes utilizar un mender puedes utilizar la versión del mender la veo un poquito bastante mejor que la tir me gusta más el mender lo veo como un tanquecito también entonces lo puedes utilizar con el mismo objetivo de sanación el weyland quizás no tanto el weyland es un robot fuerte pero no es no es lo mismo vamos a ver vamos a presionar ya ahorita el objetivo es hacer daño tratar de hacer el mayor número de daño el mayor número de robots destruidos porque eso también nos da puntos la vez pasada obtuvimos casi 3.000 puntos de honor vamos a ver si ahorita podemos obtener un poquito más aunque esta partida la veo difícil porque vamos perdiendo vamos a ver si podemos avanzar aquí que hay acá contar un tulumbero vamos a arriesgarnos vamos a terminar de destruirlo se nos escapó no importa salto vamos a avanzar y tratar de ir por la destrucción masiva este es otro bares aquí no me voy por acá a ver a este salto y a ver a este perfecto lo termine destruyendo aquí me destruyeron no pasa nada voy a sacar el segundo bares y voy a hacer la misma metodología voy a presionar para que el enemigo se vaya hacia atrás vamos a ver si podemos recuperar la bariza del centro y tratar de obtener el mayor número de kills para quedar en el top vamos a ver que queda acá hay otro pajaraco creo que es un A1 tenemos otro kill allí el Ares también va a ser nerfeado directamente el A1 va a ser indirectamente me traje esas vortex vamos a ver si podemos utilizar el quantum radar el quantum radar ya no va a tener ese delay de 2 segundos sino va a trabajar directamente me destruyeron casi que todo el Ares esta partida la veo casi que perdida pero vamos a seguir luchando para ver cuántos puntos logramos obtener con las patas dañadas no creo que pueda ir tan rápido vamos a devolvernos vamos a ocultarnos acá y utilizar el escudo sabiamente para tratar de presionar por la baliza y a ver si podemos destruir a ese enemigo que está haciendo bastante daño allí destrozo vamos a ver ya tengo el escudo activado me puede destruir pero no creo que pueda con otro bulwark no tengo armas y me destruyó no pasa nada vamos con el último Ares ya creo que quedamos 3 aliados y quedan 5 enemigos creo que la partida está perdida queda muy poco tiempo menos de 1 minuto ya casi 1 minuto y 15 no creo que nos dé chance de recuperar balizas pero vamos por daño que es lo que también nos importa estamos en la faceta de hacer daño vamos a tratar de ir por este uy recibí dos marcas en la muerte vamos por este fengil a ver, no importa que me haga daño la destrucción ok, obtenemos otra kill allí otra kill y vamos por este a ver si podemos también destruirlo ya quedan 30 segundos como tú dices el quantum radar cambia la mira, cambia la mira, cambia la cambia no puedo cambiar la mira pixonic por qué me fallas bueno, listo podemos obtener la última baliza para terminar creo que igualito vamos a perder quedan 20 segundos y quedan dos enemigos queda uno pero mi robot no tiene suficiente vida no, ya quedan dos enemigos no tengo suficiente tiempo para cambiar el final de la batalla pero vamos a ver qué tal nos fue en el reporte de batalla esta partida estuvo bastante picante se perdió pero pudimos obtener 3500 puntos de honor hicimos menos daño que en el anterior vamos a ver los puntos de honor la tabla para ver qué tantos puntos obtuvimos quedamos en el top de daño lo único que no pudimos obtener es la tarea de ganar puntos de daño, la baliza y nos hicimos bastantes daños en la destrucción de robots quedamos con 800 puntos allí creo que eso fue lo que me ayudó el vídeo llegó a su final piloto si te gusta este tema del puntos de honor si tienes alguna opinión la puedes dejar en la caja de comentarios me puedes decir cuál es tu estilo de juego si tienes un hangar balanceado y si te gusta este tipo de contenido te puedes suscribir al canal nos vemos en un próximo vídeo bye bye chau